Cuando se habla de la bus más cara del Alto Manhattan. ¿Quién cumple años hoy? Se habla de... MegaHood, MegaWet. Se habla de DJ MegaJay. MegaJay. Primeramente, feliz Navidad para todos y próspero año. DJ MegaJay, la vamos a cara del Alto Manhattan con un regalito temprano. Escúchame. En estas Navidades diferentes. Los que andan con sus familias, Salud, MegaHood, MegaWet, MegaJay. Una mezcla totalmente en vivo sin comerciales. Se ha impoverizado. Que me baja por aquí y se sube por allá, sí. Que tú me tienes tan blanco de noche y de mí. Mega. 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 Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado. O quizás esas cositas, que nunca se le había dado. Todo lo que está pasando totalmente en vivo. En estas Navidades MegaJay te presenta una mezcla live. Que tú me tienes tan blanco de noche y de día. Tú me hiciste, brujería, brujería. Tú me hiciste, brujería. Tú me hiciste, brujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste, brujería. 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 Me encanta el mundo, se la fría. Está totalmente en vivo, dame un chance. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué importa? Que me va a aumentar la depresión Que vas a vivir en el halcón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te ensuciaste mi reputación, que te vale madre este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, a carambosa Te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo das Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí, dando vueltas Tú rodarás, porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Estoy complaciendo a los salseros Desde Perú ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas Quizás este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta el fin está Pero no se apuren que la Navidad A la vuelta el fin está Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a arroz con cantura Y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejón Y que se echa de todo Olvidemos todo Y a gozarnos todo No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo De enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que enero No te desesperes un poquito de todo Para todos, mega chingar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a arroz con cantura Y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejón Y que se echa de todo Olvidemos todo Y a gozarnos todo Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Éxito tras éxitos, mega Mega Y allí me encontré a Ticuaro Con un tremendo tumba y ton Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Ticuaro Y allí me encontré a Ticuaro Con un tremendo tumba y ton Yo le dije que Ticuaro Ticuaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo, se quemó la malla La bajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chaditos Y hoy me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Dice Borico en vivo La islita del corazón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Allá en el mercado Me encontré a Maya Con su toalla Y un vaso Mira le implore Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Y yo se quemó el cofitillo La malla, la bajilla y la quincaya Pero mi paso no vaya Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Ay pero que yo me voy Si, si que yo me voy Me voy Como es con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Si te vas que te vaya bien Vete Ven para que compre Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de Piano Don Jorge Milet Seguimos en salsa Una más Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Éxito tras éxito Orgullo profundo Lo llamé No me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para huirme a huarachar Pero como soy ustedes Yo lo invitaré a cantar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si Epa Que esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy para frente Que cante mi gente Dígame lo que tienen que decir Que cante mi gente Que yo canto como el coqui Que cante mi gente Y el coqui de Puerto Rico Y te digo que suena mejor Que el gibarito Que cante mi gente Lole lola y lole lola y lelola Que cante mi gente Yo te canto de verdad mamá Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente En Navidad fui invitado A la casa de Tavín Para un tremendo festín Que vivo había preparado No te desespere Un poquito de todo para todos Muega Prado Muega Los guaracheros de oriente La fienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Y alguien con Boque llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Ras Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Maldito C de Salsa Mega J totalmente en vivo Celebrando la Navidad De la mejor manera Chanceame Demasiado sentimiento Vamos al flow Hola Los que tienen 25 pa' arriba Me entienden Mega J Vamos a cantar Vamos a bailar Música latina Vamos a bailar Vamos a bailar América querida Hoy un istambó Hoy un istambó Que también me inspira Para que también todo Para que también toda América querida Gracias mi Señor Gracias mi Señor Por darme la vida Gracias mi Señor Gracias mi Señor Por nuestra familia Estoy reclamando Que se una toda La familia Para así buscar Lo que hace falta En América Latina Mira J Lo mío es mío Y nadie me lo quita Lo mío es mío Y nadie me lo quita Porque le sale Porque le sale La morro 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 Me quieren quitar el valor Ni comida ni querer Me quieren quitar el valor Ni comida ni querer Ni comida ni querer Mejor me quita la vida Y eso no van a poder Mejor me quita la vida Y eso no van a poder Lo mío es fío y nadie me lo quita Lo mío es fío y nadie me lo quita Porque le sale una horrorita Porque le sale una horrorita La morrocoya, la toalla Es que es la morrocoya, la toalla La morrocoya, la toalla La morrocoya, la toalla ¡Aleluya! ¡Felicidades en esta Navidad de Patu, a Miguel de Bacano, que tú pensabas que me iba a quedar ahí. ¡Venga G&B! ¡Dice así! ¡Tráimelo tú! Traigo un rammillete, traigo un rammillete, un lindo rosario, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo un rammillete, traigo un rammillete aquí con mucho amor, cantándole al público del corazón. Cantándole al público del corazón. Allá adentro veo, allá adentro veo un dulto tapado, no sé si. Dándole lucha y film, dímelo W. Esa otro y se va un lento. ¡Felicidades, felicidades, bacanos! Acá en el cuerpo visita. María Guadalupe sigue con su estilo. ¡Síganlo, muámalo, muámalo, muámalo! Yo quiero saber, se me hizo a ti algún día, se te han negado que eres dominicano. ¿Entonces por qué tú te marchaste y no llegaste desalbitado, diez años después? Tú tienes que saber, quién coge el fruto, cuando tú siembras en otro país. Se queda todo allá, por eso te pido, cuando tú vuelvas, en Navidad te crecen y es que ya en mi tierra. Ay, no quiero perder un minuto más, en pedirte que te quedes en esta Navidad. Ahora cuando vuelvas, que no te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. Ahora cuando vuelvas, que no te quedes con tu hermano. Porque poco a poco perdemos un dominicano. ¡Mega J totalmente en vivo! ¡Escucha! La gente de México, Colombia, Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana e Internacionalmente. ¡Escucha! 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 Me llegó porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, ella no está. Y no me importa confesar mis penas Y que me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Hoy, 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 hermano mío Ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar 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 Ay, no cabe en tu vida tomar polico No agradece su herida, demuestra valor No hay falta de riego, no hay falta de riego Y ella es tu desprezo, tendrás que pasar Si un amor te hirió de cruel bandera No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego No hay falta de riego, no hay falta de riego ¡Felicidades, joven y coñados! Y un amor te hirió de cruel maneras De los míos borró mi cuenta no le vas Cuando les digo es que no vale la pena De los míos borró mi cuenta no le vas En el mundo no la tenía, una rara enfermedad Que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar Se fue donde un curandero en busca de mejor suerte Y le dieron un remedio que se lo encontró muy fuerte Era base de tabaco y otros ingredientes más Pero aquello era tan fuerte que no lo pudo fumar El curandero le dijo, tú tienes que reponerte Y fumarte de tabaco aunque te lo encuentres fuerte Mi amigo Vicente, eso no es montarlo Mi amigo Vicente, eso no es montarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Mucha gente me está mirando, escuchando ahora mismo Se pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que él hace Un regalito totalmente en vivo, Mega Jay Que es lo que hace de luna a luna en la discoteca Solo escucha Mega Who Mega Jay Dame con placer a las mujeres, escucha Clásico Y si así Muchas gracias Recuerda de vivir Me levantó Me levantó De la cama De la tarde Que le guía Otro día Nacer Es un sueño que el sol Se mete en cada rincón Hay un sueño en el reloj Gracias por ese favor Peño mi cabello Aunque no lo cree Me levantó en el espejo Que no soy tan fe Voy a la cocina Y ando a la heladera Se acabó la leche Y no voy a lo que sea Llamo a la ventana Y dejo que me toque el sol Que yo me iría Otro día Viva En la radio Una voz Me canta Y no dejes de hoy Y buenos días Amor Tienes que estar en el norte Estoy fiel con el sol Tengo un cigarrillo Aunque yo no debo Él me grita Deja Yo no invito a prueba Con un chiquillo Ya no me resisto Que haga lo que quiera Y después de todo Todo lo que quiero es ser Tienes cosas de todo por ti Son las grandes cosas Que en la vida Una casa tira Es una luna sin fría Una luna llena Que grita tu vida Un beso en el cine No, 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 no No, no, no Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Las cosas Las cosas Las cosas Que nos hacen vivir Vamos en Roma, vamos al sentimiento Totalmente en vivo Celebrando las navidades en grande ¡Wow! ¡Wow! Me está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin él perdí Oye mami Soy yo Kiko Rodríguez Y los claveles míos ¡Ay mami! Totalmente en vivo en tu regalito Y no me queda mucho tiempo, escúchame Mega 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 who Mega what Mega J Mega J En vivo ¡Sigamos! ¡Sigamos! Oye William Tonga Eso es para ti Cógelo ahí La mujer que yo tenía Ayer supe la razón La mujer que yo tenía Ayer supe la razón Que con otro me engañaba Dándole su corazón Que con otro me engañaba Dándole su corazón Ay oye mami Dándole su corazón Ay mami Más rápido Dándole su corazón Ay oye mami Dándole su corazón Solo te gusta el dinero Y le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto Mi carro Mi cama Y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda En vivo Si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré Oh my God Mega Yo no quería enamorarme No Yo no sabía Que iba a ser así Totalmente diferente This is different Si, ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Yo lo que está pasando Damas y caballeros No me queda mucho tiempo Muchas gracias por compartir conmigo Me enamoré Sacar de su tiempo Y escucharme y verme Arroba DJ Megajin Todo Escucha Mi gente Ustedes Llegó Muchas gracias En estas navidades 2019 Y aquí para arriba No miramos para atrás Ni para coger el impulso Es Megajay Ya me voy Mi negrita me espera Hasta mañana Afuera Afuera Pa' la calle Afuera Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Gracias.